La Hora Azul Una hora con el recuerdo Una hora con los grandes Los grandes que escribieron La historia musical de México Viva con nosotros Esta hora que en el azul de la nostalgia Nos brindará Lo mejor de lo mejor De los compositores y cantantes Que con su arte Proyectaron su melódico sonido Al mundo musical de ayer De hoy Y de siempre Por los recuerdos De instantes que gocé De sueños que viví De todas las memorias Que guardo yo de ti Las gracias te doy Por los recuerdos Recuerdo yo muy bien La noche que bailé Cuando la suave música A tu mundo me llevó Las gracias te doy Recuerdo cuando me viste Aquel poco caso que hiciste Cuando yo te dije te quiero Hiciste mal Hiciste mal Hiciste mal Porque haría mi ser Por los recuerdos Las gracias yo te doy Ya puedo entonces hoy Decir que me quisiste Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero a ti Las gracias te doy Recuerdo cuando me viste Aquel poco caso que hiciste Cuando yo te dije te quiero Hiciste mal Hiciste mal Hiciste mal Por ti moría mi ser Por los recuerdos Las gracias yo te doy Ya puedo entonces hoy Decir que me quisiste Como yo te quiero a ti Las gracias Yo te doy Acompáñame porque puede suceder Acompáñame que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras yo mil cosas te diré Acompáñame que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero que te espero y que no te olvidaré Acompáñame Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Tu cabeza en mi hombro Quiero yo Quiero yo tener siempre Acaríciame Cielo Si me quieres Si me quieres Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo Nena De dudas Me sacará Quiero ver Si es verdad Que amor Nunca existió Quiero saber Si no es verdad Que a ti Que a ti Yo te interese Tu cabeza En mi hombro Me dirá Ahora Nena Lo que siempre He dudado Que me quieres De verdad Tu cabeza En mi hombro Me dirá Ahora Nena Lo que siempre He dudado Tu cabeza En mi hombro En mi hombro Tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad lo que era fracasar Ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar y el corazón robar Mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar, por más que trates no podrás hacerla despertar Un consejo te doy es mejor que la olvides, o es que tienes una obsesión O perdiste ya la razón, y no importa que siempre a ti ella te ignora Un consejo te doy es mejor que la olvides hoy Es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón, y no importa que siempre a ti ella te ignora Un consejo te doy es mejor que siempre a ti ella te permissions Un consejo te doy es mejor que siempre a ti ella te ignora Ya eres un pobre payasito, la haces sonreír, si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti, para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito, piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado, payasito. Su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa, la pena que te oprime el corazón. Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más, tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ella a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocer. Payasito, 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 a ti no te amorás. Sonreír, 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 sonreír... Con solo barro lo formó, en su creación perfecta, con sus dos manos un modelo. Le dio la forma correcta y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer, una mujer con solo barro lo formó. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro de noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro lo formó. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor, no hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Una mujer, una mujer. Déjenme decirles, decirles qué pasó. Ha creado, ha creado una mujer. Ha creado, ha creado, ha creado una mujer. Dí por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar. Dí por qué no te puedo abrazar. Dí por qué me tendré que conformar con ser secreto amor. No puede ser. Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer. Qué placer. Y así nuestro amor será para los dos. Solo amor. Dí por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar. Dí por qué no te puedo abrazar. Dí por qué me tendré que conformar con ser secreto amor. No puede ser. No puede ser. Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer. Qué placer. Y así nuestro amor será para los dos. Solo amor. Me fui de viaje solo a ver si así. Tú me querías como yo a ti. Pero al llegar al pueblo en que nací. Al solo verlo me sentí feliz. Toda la gente me empezó a mirar. Cuando al bajarme comencé a cantar. Hoy a lo lejos la sabe silbar. El sol de pronto veía brillar. El sol de pronto veía brillar. Oh, qué alegría. La que sentía. Con todo el pueblo. Y así la música siguió y siguió. Toda la noche hasta que amaneció. Con gran dolor. Con gran dolor en mi corazón. Me despedí con esta canción. Que dice así. ¡Qué alegría! El cl Con gran dolor. Y así la música siguió, siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice así ¡Suscríbete al canal! Cada vez que mi corazón Nata en busca de una ilusión Rin, rin, tengalin Quiero llamarte a ti Oh, 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 besos para ti Oh, 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 besos para ti Oh, 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 es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré El cariño que siempre anhelé Oh, 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 besos para ti Oh, oh, besos para ti Oh, 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 es mi corazón Siempre a la busca de tu amor Cada vez que mi corazón Nata en busca de una ilusión Rin, rin, tengalin Quiero llamarte a ti Oh, 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 besos para ti Oh, oh, besos para ti Oh, oh, besos para ti Es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré El cariño que siempre anhelé El cariño que siempre anhelé Oh, 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 besos para ti Oh, 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 besos para ti Oh, 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 es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor De tu amor De tu amor Baila, baila mi amor En brazos de otro querer Mientras tú bailas con él Me imagino que soy yo Baila, baila mi amor Y si eri tu corazón Porque te abrazas con él Baila, baila mi amor Bailando nuestra canción Si te observo a ti Oh, 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 como puede ser Que al observarte a ti Yo siento que soy él Baila, baila mi amor Baila, baila mi amor Nunca olvides que te amé Baila, baila mi amor Y te digo adiós Oh, 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 oh Como puede ser Que al observarte a ti Yo siento que soy él Baila, baila mi amor Baila, baila mi amor Nunca olvides que te amé Sigue bailando muy bien Y te digo adiós Y te digo adiós Y te digo adiós No, no existe el amor Es tan solo una fábula Inventada por ti Te burlaste de mí No, no existe el amor Es historia ridícula Te ofrecí un corazón No, no tuviste razón Para dejarlo oír No puedo pensar Lo que a mí me pasó Inventar y estar seguro De ti No, no existe el amor No, no existe el amor Es tan solo una fábula Inventada por mi Te burlaste de mí No, no existe el amor Es historia ridícula, quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor No puedo pensar lo que a mí me pasó, creí estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula, quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor No, no existe el amor, no existe el amor Recuerdo sus ojos azules tiernos al mirarme, sus manos como terciopelo al acariciarme Aún siento temblando en mi cara su boca al besarme Y sigo escuchando su voz amorosa al nombrarme Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Y nada es igual a mi primer amor Esta noche mi amor, esta noche mi amor Déjame besarte más, tus manos acariciar No me dejes de abrazar, esta noche es para amar No me dejes por favor, esta noche sin calor No me dejes de besar, esta noche es para amar Por siempre, te amaré eternamente Lo que yo siento aquí, dentro del corazón es amor Amor, 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 amor Dime, dime si es así Lo que sientes tú por mí Oh mi vida, soy feliz Por mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Esta noche es para amar Por siempre, te amaré eternamente Por siempre, te amaré eternamente Por siempre, te amaré eternamente Lo que yo siento aquí, dentro del corazón es amor Amor, 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 amor Mi amor, dime, dime si es así, lo que sientes tú por mí, o mi vida soy feliz, esta noche es para amar, esta noche mi amor, esta noche mi amor, esta noche mi amor. Yo solo soy un hombre feliz, del cielo vino una linda mujer, su amor me dio, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Nadie le da tanto amor como yo, como la siento tan cerca de mi, la acaricié, no olvidaré, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. El rey de este mundo yo quiero ser, tus labios muy cerca yo quiero tener, por siempre, por siempre yo he de querer, tener, seré junto a tus pies. Por ser, por ser el único al fin, mi corazón solo llora por ti, quiéreme sin temor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. El rey de este mundo yo quiero ser, tus labios muy cerca yo quiero tener, por siempre, por siempre yo he de querer, tener, seré junto a tus pies. Por ser, por ser, por ser el único al fin, mi corazón solo llora por ti, quiéreme sin temor, es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor.